ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people Estamos acá en un video de last day on air En otra cuenta, como pueden ver Directamente en otro móvil O sea, esto, quería aclararlo antes Esto es un gameplay de otro móvil Que está siendo reproducido en mi móvil Y capturado sobre la reproducción Así que espero que esto tenga Dentro de todo una calidad medio decente Porque como digo, el video está Capturado con otro móvil Editado para ponerlo en cámara rápida Transferido a este móvil Y lo estoy capturando ahora Y luego, pues lo tendré que editar de nuevo Así que ya veremos Ya veremos como queda Espero que vean Así que bueno, antes que nada Avisar que el gameplay está grabado Con una datamod Y antes de que pregunten en los comentarios No tengo mucha idea de dónde conseguir Una datamod Se puede conseguir en algún que otro grupo de juegos Donde pasen datamod Si no, tranquilamente pueden buscarlo por YouTube Habrá muchísimos canales que Que pongan links Ahí de datamod De datamod Y también quiero hacer la aclaración De que no es absolutamente para nada recomendable Usar una datamod para jugar O sea, si ustedes quieren jugar Empezar el juego de nuevo O tienen su juego Si quieren empezar el juego de nuevo Tal vez da un poquito igual Pero si tienen su juego No es recomendable que usen una datamod Porque esto es bañable O sea, no es como cuando yo les digo Estoy 100% seguro de que si ustedes reinician la data No los van a bañar Porque no es un motivo de baneo en un juego En cambio esto sí O sea, esto sí está modificando los datos del juego Y obviamente es bañable Entonces, por eso Es que preferí Grabar el gameplay en otro teléfono Para que toda esta info Este muy alejada de mi cuenta Desconozco la verdad Si esto deja O sea, si al momento de ustedes usar Una datamod Queda algún residuo en su teléfono Que luego pueda denotar Si llegan a revisar Que han usado esto en algún momento La verdad que lo desconozco Aunque creo que no Y me atreví a un pequeño inciso A decir que creo que no Porque tengo mis ligeras sospechas Sobre algunas personas Que consiguieron Sus todoterrenos muy rápido Entonces me parece medio raro Pero en fin Vamos a darle play al video Ya del tirón Aca A hacerlo play Y lo que vamos a ver en el video Sin más dilación, ¿no? Ya dejando esto claro No voy a explicar Cómo funciona la datamod Porque creo que ya la gran mayoría O si la gran mayoría no sabe Pues básicamente tienes todo desbloqueado No tienen más ciencia que esa Por eso digo que si van a Si ya tienen su cuenta Y está medio avanzada Capaz que No sé No me parece que les sirva para algo Incluso Si van a empezar de cero Créanme que no tienen La más mínima gracia O sea Son Básicamente inmortales En Con esto Entonces como que no tiene Mucho sentido La verdad Como digo Yo nunca estuve en contra Y si alguno quiere usarlo Pues el juego es single player Así que en realidad No le joden la vida a nadie Los que usen este tipo de cosas No le joden la vida a nadie Entonces Si alguno quiere usarla Pues quedará dentro De la forma Que tenga cada uno De jugar Pero en fin Lo que vamos a hacer ahora Es aclarar un poquito El tema este De Del evento ¿No? Porque Hay muchísimas especulaciones Hay muchísimos videos Que He visto uno que otro No lo iba a hacer La verdad De hecho Esto lo grabé El primer día de la actualización Pero Fíjense que ahora estamos A primero O sea que ya salieron Como Cuatro o cinco días Creo Porque no lo iba a terminar subiendo Porque esto Para gente que no entienda Que esto es otra cuenta Que está en otro teléfono Que Que está muy alejado De mi cuenta personal Pues puede llegar a ser una mancha ¿No? O sea Gente Que es poco tolerante ¿No? Pero en fin Que lo quiero hacer Para dejar en claro Algunas cosillas ¿No? He visto mucha gente Diciendo Que el evento No renta O sea que Que Hay casi mi amor Que el evento No renta ¿No? Y Y que no se puede llegar A la mochila Y tal Bueno Decirles desde ya Que para llegar A la mochila Si ustedes quieren Llegar a la mochila Van a tener que hacer Aproximadamente 20 rondas Entre 15 Y 20 rondas De todos los bichos O sea de los 3 O sea 15 o 20 rondas De los 3 Durante todos los días ¿No? Ahora vamos a ver Ustedes van a poder ir viendo ahí Ya tenemos como Creo que 80 dientes Más o menos 70 70 dientes Eh Pueden ir O sea yo Me lo acuerdo de memoria Pero ustedes si quieren ver Alguna parte Pues lo pausan Yo acá Mi idea era pausarlo Pero Luego me doy cuenta Que voy a hacer más largo el video O sea me tomé el trabajo De poner el videocamera rápida Para hacerlo más corto Pero no lo voy a andar pausando Cada rato Para hacerlo más largo Entonces Acá lo que ocurre Es que veo muchísima gente Recomendando Que Eh Solamente hagan las primeras ¿No? Las primeras 5 Las primeras 10 Y ahí Y a mi me parece que no Que eso está muy mal O sea Si ustedes quieren Rentabilidad O sea Ganar dientes Eh Invirtiendo poco Por así decirlo Directamente Hagan las primeras 5 No hagan las primeras 10 Porque esto va así O sea Ustedes tienen un escalado Entre la primera ronda Y la quinta ronda En la que se llevan Una X cantidad de dientes De ahí en adelante ¿No? Se empieza a disminuir La cantidad de dientes Ustedes pagan más sangre Pero se llevan menos dientes El escalado es muchísimo peor Y por eso es que La gran mayoría de la gente Está diciendo Que hacer muchas rondas No renta Pero en realidad Si renta No va a rentarles A las personas Que se queden En ese escalado intermedio ¿No? Las personas que puedan subir Aún más Que tengan un arsenal En su base considerable Para subir aún más Si que se van a ver Eh Beneficiados con esto O sea Porque Podemos ver que Ya me está dando 23 dientes Y estoy gastando 12 sangres O sea que me está dando El doble de sangres O sea perdón El doble de dientes Que de sangre Si que en la primera parte En la primera parte Nos dan muchísimo más Porque nos dan 5 dientes Por 2 sangres O sea que nos están dando Mucho más Eh Y obviamente tenemos Un gasto menor Pero lo que vamos a dejar Acá de lado Es el gasto El gasto de acá Lo vamos a dejar de lado Tengan en cuenta Que si ustedes son Un jugador promedio Tirando abajo Que suele jugar Gran parte del juego Con armas cuerpo a cuerpo No le sirve este evento Este evento Como la gran mayoría De los eventos De la temporada Como fue el fuerte musgo Bueno lo del árbol de navidad No tanto Pero como fue el fuerte musgo Y el evento anterior No son para gente Que no esté bien de armas ¿No? Porque Claramente Generan un gasto Que Uno Una persona normal O sea una persona A ver Una persona muy avanzada Como yo por ejemplo Los que ya somos muy viejos En el juego Tenemos ya muchas armas ahorradas Y a su vez No solamente tenemos armas ahorradas Sino que tenemos ahorrados Lo que vendrían a ser Tanto los cupones De los saqueos Como las tarjetas De la comisaría Porque ya casi no se cambian Porque ya tenemos Todas las mejoras Entonces para qué Vamos a andar cambiando Entonces en el momento Podemos gastar tranquilamente Todo el arsenal de armas Que en realidad Lo vamos a andar recuperando Una persona promedio No va a andar recuperando nada Entonces como digo Una persona promedio Que no tiene demasiadas armas No debería ni apuntar a la mochila O sea la mochila Es como muy lejano Entonces También veo Que dicen No 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 Si sos un jugador promedio Directamente Júgate el evento Y jala De las recompensas Que nos podemos llevar acá En el mismo evento Que son baterías Y tal Y esto Pero escúchame Si sos un jugador promedio Y no tenés armas de fuego O tenés una cantidad Muy limitada Y te jugás muchísimo Con armas cuerpo a cuerpo Para qué carajo Querrías partes de la TV O sea Todo el evento Está diseñado Para jugadores de alto elo Entonces Yo diría Que si ustedes son De nivel medio bajo No se gasten Si quieren jugar el evento Porque quieren jugarlo Porque está chulo O lo que sea Directamente Jueguenlo En la parte más baja De uno nivel 5 Que es lo que pasa también Que como digo Mucha gente anda diciendo Si 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 Jueguenlo de nivel bajo Porque Así ahorran la sangre Y no se que Que pongan Tengan en cuenta Yo lo estoy jugando Ahora hasta el nivel 10 ¿No? Ahora mismo Lo estoy jugando Hasta el nivel 10 ¿Qué pasa? Que tengo como Doscientas y pico De sangre acumuladas en casa ¿Por qué? De cada tipo Porque Farmeo más sangre Al día De lo que gasto Y esto termina Siendo contraproducente Porque luego va a venir Otro evento más Ahora la próxima semana Viene otro evento más Que no me acuerdo ¿Cuál era? El de los osos creo Que nos va a dar más sangre Entonces ¿Qué va a pasar? En algún momento Vamos a tener más sangre De la que podemos gastar Y vamos a estar total Y absolutamente Obligados A ir al alto elo O sea Hacer 20 rondas Pónganle Un ejemplo 20 rondas De cada De cada jefe ¿No? Para poder gastar la sangre Vean que ya ahí Estoy en el nivel 24 ¿No? Vamos a terminar De matarlo acá Me ha matado varias veces El cabrón Porque ya tengan en cuenta Que del nivel 25 Para arriba El escupitajo Casi que te mata De un golpe Porque encima Encima es eso Que esto acá Está haciendo con una Esto está hecho Con una ropa Que no se rompe ¿No? Y con un BSS Que tampoco se rompe O sea Imagínense el gasto ¿No? O sea Ya pueden ir viendo El video Pueden ir viendo Más o menos La cantidad De bichos Para matar Ahí el cabrón Me mata Porque quería Retroceder un pelín Es que esto es lo que Me va a costar un huevo Porque el video En cámara rápida Para darlo justo En la cantidad De dientes Ahí está 54 dientes No recuerdo bien Cuanto era que Pagaba por entrar Pero Si no me equivoco Siguen siendo 12 O por el estilo Porque El juego escala Hasta un punto Luego de ese punto Te sigue cobrando lo mismo Por todas las rondas O cambia muy lento La verdad No lo recuerdo Pero sé que cambia muy lento Vamos a esperar ahora A volver a llegar Y a ver bien Cuanto es que te cobra Porque ahí nos estamos llevando 50, 60 dientes Que sepan que En el final En la ronda de 30 18 sangres Nos cobran ahí Y nos estamos llevando 50 O sea que ya nos llevamos Casi el triple Como ven En rondas altas Es cuando realmente renta Cambiar la sangre Pero claro A su vez Tengan en cuenta Que vamos a tener Mucho gasto de armas Entonces Es lo que yo le digo Yo voy a ir por la mochila Porque no tengo Absolutamente nada mejor En que meter las armas La verdad Ya todo terreno Me queda una sola transmisión Y Poco más O sea y luego En que gasto las armas En nada Se me empiezan a juntar En la base como siempre Y lo peor es que Ni siquiera tengo el amparo De decir bueno Cuando tenga la TV Puedo mejorar los cofres Pues no Porque para las armas No funciona eso Simplemente para los ítems Que se estaquean Entonces las armas Se me van a seguir juntando Y voy a seguir teniendo Armas en la ataraya Armas acá Armas por allá Que no valen para nada La verdad Así que bueno Como ven ya 62 dientes Con 18 sangre De 62 dientes Ya nos empezamos A llevar el triple ¿No? Y lo que pasa ahora Como ven en las últimas rondas Es que esto ya es Odioso O sea Ya El bicho nos quita El jefe nos quita 20 cachos También que este jefe Es bastante odioso Igual La gorda es más fácil Bueno La gorda sin Querer sonar Respectivo La luz y esa Es más fácil Porque no nos Siempre y cuando Nosotros le bailoteemos A los gusanos No nos No nos pegan Simplemente explotan Y ya No son como estos Zombies toca pelota Pero fíjense Que el escupitajo Saca 50 y pico O sea que En la que te quedes Dos segundos parado Arriba del escupitajo Te morís O sea No tiene más ciencia Que eso Y que el bicho Está pegando De a 20 gachos Y creo que Yo le saco Poquillo Ahí 65 dientes A ver La 27 Como digo Las últimas Para mí O sea Yo voy a juntar Ahora un poco De sangre extra Porque ya Más o menos Teniendo 200 Sangres ahorradas Más o menos Puedes llegar Aunque sea una vez ¿No? A lo que vendría a ser Nivel 20 Nivel 30 Y la idea sería Pues Ver más o menos Cuánto nos da En el segundo El evento De la segunda semana Porque si llega a ser Como las piezas de adorno Por ejemplo De la temporada pasada Que nos daban muy pocas Pero luego En la segunda semana Nos empezaron a dar un chingo Entonces digo Bueno Eso es lo que yo quiero ver Yo voy a guardar mis sangres Y si en algún momento Si en la segunda semana Empiezan a tirar sangre A borbotones Pues ahí es donde Como digo yo Hay que empezar a hacer Entre 15 y 20 rondas Más no Porque ya ven Que es impasable O sea Esto Como digo Tengan en cuenta Que el traje No se rompía Y aún Imagínense Andar cambiando De traje Mientras esquivamos Este bicho Yo lo veo Muy difícil La verdad También que Tampoco es que yo tenga La Master of Ability Mi habilidad Últimamente Viene cada vez Peor También tener en cuenta Que en esta cuenta No tenía el botón de rodar Y el botón Del botón extra Este El bolsillo extra Con la habilidad De rodar Posiblemente Sea más fácil ¿No? Pero Lo que digo Quita 21 Y tengo un traje Quebre al puesto No me jodas O sea Imagínense Que esto Con los trajes Estos tácticos No lo hace Ni cagando La DBS Le quita 20 Es un chiste Igual De todas formas Como digo Seguiré ahorrando La sangre Y cuando Tenga una cantidad Considerable Que son Una cantidad Que a mi me gustaría Tener Voy a venir A hacerlo Con mi cuenta Ya ven 76 Dientes Y nos cobran 20 O sea que Ya nos estamos llegando Casi el cuádruple O sea como ven El escalado En el alto elo Es mucho Muchísimo Mejor Nos estamos llevando Porque al principio Empezamos pagando Dos sangres Y nos llevamos Cinco dientes Que es el doble Pero claro Como digo De nada les va a servir Guardar demasiada sangre Si no van a hacer Rondas altas Porque Luego No les va a dar El tiempo para gastarlas O sea van a estar Si o si obligados A hacer rondas altas Porque tengan en cuenta Que siempre nos dan Bastante sangre ¿No? En el día Y luego Pues hay que gastarla Como digo acá Contraje Kevlar El escupitajo Me quita 64 Es una locura La verdad Como digo Yo no creo Que esto sea Rentable para nada Pero bueno Llevamos 80 dientes Ahí Y ya La última ronda La ronda 30 Vean que el bicho Tiene mil y pico de vida Creo Mil no sé Que es una exageración Que el BBS Le saca 20 ¿No? Y no sé cuántos tiros tiene Creo que tiene como 30 tiros El BBS O sea que serían 200 600 No le sacaríamos Teníamos que usar Dos BBS Para matarlo O sea Y solamente Al de esta ronda Sin contar Los de las rondas anteriores A mi Como digo Me parece que no Es que no sé Hasta que punto Sale rentable Como digo Esto es una primera impresión Para que ustedes puedan ver Más o menos Como escala Cuántas sangres Tienen que gastar Y se van a llevar Ahí está En la última 84 dientes Pagando 20 Como ven Sigo pagando 20 No tengan en cuenta Que seguimos subiendo Pero pagamos 20 Seguimos pagando 20 Pero bueno Como digo Ya haré un vídeo Con mi cuenta Subiendo Y viendo el gasto Real Esto no era Para ver el gasto Sino para ver La cantidad de dientes ¿No? Y ahí lo que voy a hacer Es ir aprovechando Que tenemos Dientes a punta pala Ir a comprar la mochila Para que vean Cómo se ve Y para que de verdad Ustedes vean Algo también muy gracioso Es que yo no sé Si eso se puede La verdad es medio raro Ir a la gasolinera Sin la moto Yo tenía entendido Que solo se podía Con la moto Pero bueno Es medio raro En fin Llegamos caminando Y como digo Ver si Si la mochila Porque como ven Ahí no se puede girar La mochila ¿No? Para que la vean Porque tampoco vale Tanto la pena En el sentido De que no se crean Que está muy chula Está chula No voy a decir que no Porque a mi me gustan Los colores aniñados Y tal Pero no me parece La verdad Que sea Pera limonera De mochila O sea Es una mochila normal Que de hecho Pudieron haber hecho Unos diseños Muchísimo mejor La verdad Muy lamentable No tener No tener madera Ni tener picos Ni nada Ni nada raro Como van a poder Poner esta cosa Así que Me acordé Que podía Ponerlo En algún otro sitio ¿No? Estas porquerías Que no se pueden montar Esta parte La tuve que haber dejado Normal Pero bueno Vamos a ver Si lo voy pausando Ahí Lo ven Lo ven De ladito Y de fondo Como digo Es una mochila Normal O sea Pudo haber sido Muchísimo mejor La verdad Porque de hecho Fíjense Que ni siquiera Tiñe La skin Ni siquiera Tiñe Las tiras De la mochila O sea Como digo Yo Voy a ir por ella Porque me gusta Tener todo en el juego Y como digo Porque tengo armas Para gastar Y todo Pero yo no les recomendaría A ustedes Que vayan por esta mochila Porque primero y principal El diseño es horrible ¿No? Es rosa y tal Y está muy chula Porque es un michi Pero El diseño en sí Como está hecho Es horrible Tal vez no el diseño No el diseño Vamos a decirlo bien No el diseño Pero Como digo Lo mismo que pasaba Con la moto de este pase O sea Está como muy corta O sea Fíjense que ustedes La mochila Justo lo hablaba con Nela Cuando estaba grabando el video La mochila Está la negra La común La creo que es táctica La mochila táctica Tiene como Un cuchillo Una botella con agua Tiene arriba Como otros bolsillitos extra Unos bolsillitos en el frente ¿No? Entonces Al nivel de detalle Está mucho más lograda La mochila en sí O sea Fíjense que esta skin Como digo Primero que ni siquiera cubre Las tiras O sea Es increíble Que las tiras No sean rosa Y después Como digo A nivel de detalle Que ni siquiera tiene ojos El gato O sea Así que No sé Yo recomendaría Que por el gasto Directamente Se esperen Y busquen A que pongan Un skin mejor Pero bueno Cada quien Yo con esto Les muestro Como es el escalado De los dientes Y el gasto De sangre Y tal Y luego En un futuro Subiré otro vídeo Ya con mi cuenta Y pasándolo Sudando Sudando Básicamente Seguramente Lo haga en el mismo plan Seguramente Lo grabe yo Por mi cuenta Callado Y luego lo comenté Por encima Porque Quiero ver Si puedo matar A los tres jefes ¿No? Y calcular O sea Me parece que Eso me va a llevar Si acá Me llevo Como media hora Más o menos Yo creo que Eso me va a llevar Como 40 o 50 Porque tengo Las armas modificadas Tengo un sueño Asqueroso Me quedé Toda la puta No yo cuando No falte Tengo las armas Modificadas Pero tendría Que estar Esto cambiando De ropa O yendo a mi casa A buscar Y ese tipo De cosas Me ha complicado Pero bueno Al tener las armas Modificadas Seguramente Será mejor Así que yo creo Que me va a llevar Como 30 o 40 minutos Porque también Tengan en cuenta Eso También tengan en cuenta Que si quieren Acumular sangre Para luego Jugar rondas altas Que les va a llevar Eso Media hora 40 minutos Y lo multiplicamos Por tres Son casi tres horas No es cualquier cosa Tres horas diarias Hay que ver Quien le mete Tres horas diarias Yo le meto Tres horas diarias Pero no creo Que cualquiera pueda No sé Como digo Me parece que Es un evento Meio extraño Me gusta muchísimo El hecho De que no te pongan Aquí ningún ranking Raro De esos rankings Programados Que suelen meter Que fit y tal Pero bueno Que tampoco pone Mucha información Y por eso Uno recurre A estos métodos Para poder Más o menos Mostrar Cómo es Que se van Consiguiendo Esos dientecillos Así que bueno Ya vale Poco más que decirles Espero que El video les sirva Que puedan ver Más o menos Cómo es el escalado De los dientes Y como digo Acá no hay Una recomendación total De si yo recomiendo O no Que hagan O no Rondas altas Rondas bajas Va a depender Muchísimo Del arsenal Que ustedes tengan Del tiempo Que ustedes tengan Para jugar De si realmente Quieren la mochila Porque La del pase Está bastante bien O sea Y la que dan gratis Juntando los carteles Creo que está mejor Que este incluso Yo lo pondría Como esta Del último ¿No? Por En cuanto a diseño A mi Yo creo que estaba primero Porque me gusta mucho rosa Pero En cuanto a diseño Yo creo que esta es la peor Luego la que dan gratis Zafa un poquito más La de la tortuga La quito ¿No? Porque ya saben que yo No voy a meterle 10 dólares a esta mierda Y de hecho Siempre recomiendo Que ustedes no lo hagan Porque si no Que Fir Si ve que hay compras Se va a acostumbrar A hacer ese tipo de cosas Y me parece que pagar 10 dólares una mochila Es una locura Pero bueno Tenemos esta La deportiva Que vendría a ser La que están dando gratis En segundo lugar Y en primer lugar La del nivel 40 Del pase Que como digo Tampoco es Wow Que pedazo de mochila Pero por lo menos Está un poquito trabajada Así que bueno Chavales Ahora si Poco más que decirles Traten ustedes De buscar más o menos Hasta que punto Les conviene esto Y hasta que punto No Y cualquier cosa Me dejan alguna Alguna idea En los comentarios Para cuando yo grabe el video Como digo Nada de comentarios Así como Pasa el APKMOD No porque Me lo pasaron O sea que en realidad Ni siquiera sé De donde salió Pero confío muchísimo En que si lo buscan En YouTube Alguien lo va a subir Así que Búscanlo por YouTube Y eso lo van a encontrar Así que poco más que decirles Chavales Un saludito Y los dejo en el panda Y los dejo en el panda